Toda una radio Cada 30 minutos Cepalo por independencia El 11 de marzo se reanudará el juicio por los delitos en la exepatura ¿Qué ha pasado, pariente? Pariente Me ha sacado una cosa que la culpa va a decirle de más De la otra cosa La culpa es tuya, porque vos no me ha sacado la Ah, ¿la culpa es mía? Sí, porque vos no me ha sacado la cosa De la casa favorita Pero si vos te golpeas solo con el martis Vos te golpeas solo con el martis Vos no me ha sacado lo que yo te he dicho ¿Y qué me ha dicho a mí? Que me saques, si no me quieres sacar Pero si vos te golpeas para el otro lado Para el otro lado Pero para el otro lado te has golpeado ¿Qué culpa tengo yo? Pariente Eh, pariente No me eches la culpa a mi, pariente Ñañita No me eches la culpa a mi, Ñañita Yo no tengo la culpa, pariente ¿Por qué todos dicen la culpa? No, los Ferreira tienen la culpa, pariente No, va No, el Intendente Ferreira tiene la culpa ¡Va! ¿Qué culpa tengo yo? Según ONU SIDA Se calcula que 50 mil países Estúpidos Obstáculos a la llegada de extranjeros Infectados con la... No, no saques Entonces ya vete a sacarme la cosa Bueno, pariente No vengas más para acá, pariente Ya vete Bueno, pariente Mira, mira, pariente Mira, mira, mirame Mirame, pariente ¿Cómo vas a dormir anoche, pariente? ¿Qué tal has dormido? Pariente, ¿qué tal has dormido? Eh, pariente ¿Qué tal has dormido anoche, pariente? Así es, una vez a un Vizatejala Tocas en mi codo Y... Ah, te siento muy cómodo Va, una vez Mandarle un saludo a tu mami y a tu papi Que ya nos vamos Mandarle un saludo, a ver Saludarle Saludarle al papá y a la mamá A ver ¿A dónde? Aquí estoy filmando Mandarle un saludo al papá y a la mamá 17 Decirle, papá, te quiero ¿Qué sé yo? ¿Cuál es cosa? A la mamá, mamá Mira, he pasado un día lindo Me gusta el campo Sí Al abuelo Al abuelo Raúl Decirle, abuelo Raúl Me gusta el campo Comprame una estancia Dale, dale Saludalo, a ver, dale Dale Eh, ¿por qué, pariente? Cambia la cara Bueno, pariente No te filmo, más, pariente Bueno, saludalo al papá y a la mamá Dale, saludalo ¿Lo vas a saludar? ¿Cómo me he querido sacar? Dale ¿Cuál? Bueno, ahora lo sacamos, a ver Ahora lo sacamos, dale Dale Ahora, después de que lo saludo, lo vamos y sacamos, dale Vamos, saludalo al papá y a la mamá Dale, y después vamos a sacar, dale Un saludo al papá y a la mamá Para que va con la radio Dale Mamá te quiero mucho y papá te quiero tanto ¿Qué más? Dale, seguí diciendo Te amo tanto Saludos de Benjamín Que he dormido bien y no he molestado Muy bien Eso es verdad Eso es verdad ¿Y quién ha dormido? Y que no he chorado Muy bien ¿Y quién ha dormido al lado de la cama nuestra? Con abuelo, madre He dormido tranquilo Ajá ¿Y quién estaba ahí abajo en la cama que jodía? El pesito Pero bueno, decíle Mamá he visto un pesito chiquito Era la que amaba a mi hermana, la Vale Solo eso Bueno, dale un saludo a la hermana, la Vale también Vale, te quiero mucho Mira para acá Vale, te quiero mucho ¿Qué más? Ya está No, otra más ¿Y a la abuela Emma? Y a la abuela Emma Decíle, abuela Emma para vos Abuela Emma te quiero tantote Ajá ¿Y al primo Zahil? Te quiero... No, decí vos, vos nombra No, vos nombra Vos decí, primo Zahil Primo Zahil, te quiero tanto Ajá ¿Y después el primo... Sol ¿Ah? Sol Ajá, dale Sol te quiero tantote Bueno, y después el primo Juan Cruz y Bauti Y el tío Gusti Ajá, bueno, el tío Gusti Tío Bauti y... No, tío Bauti no, primo Bauti Primo Bauti te quiero mucho Primo Juan Cruz te quiero mucho Y el tío Gusti te quiero tanto Ajá ¿Y a la tía Gaby? También te quiero tanto No, decí vos, nombra Tía cuánto Tía te quiero... Tía cuánto, ¿cómo se llama? Tía Gaby Tía Gaby te quiero mucho Ajá ¿Y al tío Teo y a la tía Caro? No, ya no Bueno, decíle al tío Teo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj los sillones. No, no, no le hagas así a los sillones. Eh, loco, eh. El tío teo, la tía Caro, a ver, mandarle un saludo al tío teo, la tía Caro. Y a la tía Fernia, a la tía Amalia. Y a la abuela peruchita. A la abuela peruchita. Nada para la abuela peruchita. Nada. Mira que la abuela peruchita te compra facturas. No, no compra nada. Amarreta, che, la abuela peruchita. Amarreta la abuela peruchita. Che, y el, y el, y el, ¿cómo? Y la, y la tía Amita. Eh, la tía Amita. Y el tío, y el tío Flaco. Nada. No, no le dice nada. Un mensaje mandan el tío Flaco y la tía Amita. Ni acá. Eh, porque, y a la tía, a la abuela negrita. Sí. Bueno, le va a decir un mensaje a la abuela, a la abuela negrita. No. Un mensaje. Bueno, al abuelo, a ver, al abuelo Raúl. No. Que va, eh, va a ser intendente de la banda. Vos vas a ir de secretario del abuelo Raúl. Dale, dale un mensaje al abuelo Raúl. No, porque te he hecho caer. ¿Quién te he hecho caer? ¿Quién? A ver, el sillón. Bueno. A ver. Eh, loco. Eh, loco. ¿Por qué hace así? Bueno, ¿a quién más le va a mandar saludos? A ñaca. Bueno, bueno. Che, y mira. Y a la ñaca. Y a las cabras de aquí, del campo. Mira, a ñaca. Mira a la cabra esa que está allá. Ñaca.